Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia al coloquio El oficio de Pintar, la pasión de crear. El pasado 13 de febrero inauguramos en el Museo Goya, colección Ibercaja, la exposición Lita Cabellut, la victoria del silencio. Y hay que destacar que es la primera vez que esta artista multidisciplinar reconocida internacionalmente expone en Zaragoza. Les invitamos a visitar la exposición en el Museo, que reúne 40 piezas recientes, casi todas realizadas en 2018-2019, en las que el artista muestra nuevas técnicas y métodos de trabajo con un hiperrealismo introspectivo y autobiográfico. Desde su apertura ha registrado un gran éxito de público, como así lo avalan las más de 22.000 personas que la han visitado y han participado de las actividades en torno a la muestra. Fundación Ibercaja tiene entre sus objetivos la realización y el fomento de proyectos culturales que impulsen el desarrollo en su ámbito de actuación y, además, nos identificamos con la figura de Goya y su legado como aragonés universal. En este contexto surgió desde el Museo la exposición de Lita, que desde las primeras conversaciones se mostró entusiasmada de compartir espacio y dialogar con su maestro Goya. Porque Goya y Lita tienen muchos puntos en común, a pesar de vivir en épocas distintas y con una distancia cronológica de 200 años. Ambos son aragoneses, son críticos con la sociedad de su tiempo, denuncian las injusticias, los vicios universales y los dos también han viajado fuera de España, Goya viajó fuera de España y Lita también, para formarse. Debido al gran interés suscitado en el coloquio del día 14 de febrero en el Museo Goya y el compromiso y generosidad del artista y de Antón Castro, escritor, periodista y autor del texto que acompaña al catálogo, podemos volver a disfrutar de este encuentro. Antón, agradecemos tu colaboración y disponibilidad. Y a Lita Cabelluz, la excepcional ocasión que supone el encuentro entre el autor y el público. Un privilegio que les permite compartir su pasión por el arte y acercar la obra y sus procesos desde una mirada íntima y personal. Muchas gracias de nuevo, esperamos que disfruten. Y adelante, Lita y Antón, estamos encantados de teneros entre nosotros. Es un placer estar aquí con una pintora, como saben, extraordinaria, conocida en el mundo, que nació en el año 1961 en Sariñena y que ha tenido una vida realmente espectacular, muy elaborada, muy trabajosa y que ha conseguido un estilo, un mundo muy propio, que además, entre otras cosas, yo creo que asume una gran tradición pictórica. Acaba de decir una cosa muy bonita, ha entrado aquí y yo creo que ya se ha emocionado. Lita, buenas noches, bienvenida. Bueno, creo que te ha encantado ver cuánta gente, cuánto interés suscita tu trabajo. Bueno, es maravilloso, os quiero dar las gracias ante todo de que estáis aquí presente y por vuestro apoyo incondicional que es, bueno, no sabéis lo que significa esto para un artista, porque los críticos de arte, los periódicos, los medios pueden hablar sobre éxito, pero yo siempre digo que el éxito, el éxito se traduce cuando la gente hace acto de presencia, cuando la gente comparte con el artista estos momentos, estos momentos de pasión, de duda, de lucha y de ahínco y de ilusión. Y esto es lo que realmente al final cuenta para un artista, no es si estás en un museo o estás entre los grandes críticos o las grandes colecciones, no, es si estás entre la gente, entre la gente que entiende o no entiende de arte, pero que se emocionan por el arte. Y esto, pues, os agradezco a todos de que estáis aquí porque esto es lo que un artista sueña. Muchas gracias por vuestra presencia. Estamos viendo, la gente está viendo la exposición. Has dicho, y no es que queramos un poco ya arrimar el asco a nuestra sardina, pero es muy bonito eso que dijiste, que esta es tu exposición más importante. Sí. Es mi exposición más importante por dos motivos. Una de ellas es porque está en la casa de mi gran maestro. O sea, de niña siempre he considerado que Goya era, para mí, la espina dorsal de mi trabajo. No solamente en su virtualidad como pintor, porque seguramente que hay mejores pintores que ellos, que Goya técnicamente, pero lo que Goya siempre me ha enseñado es que sobre la técnica y sobre el material hay algo más importante, que es percibir lo que pasa a tu alrededor. Estar comprometido con la sociedad y el momento histórico. No está mal traído lo de histérico. Histérico, sí. Porque también lo era. Porque también lo era. Yo creo que ese punto histérico lo tiene que tener un artista, que es el punto histérico de querer lograr algo que es tan difícil, tan difícil de conseguir, de plasmar lo que te emociona y plasmar lo que pueda conmover o iniciar una reflexión ajena. Y esto lo ha conseguido. Entonces, el estar en casa de mi maestro significa para mí, pues es la medalla de honor más grande que puedes tener. Vendrán, si la vida me lo permite, muchas exposiciones a posterior. Pero esta será la que más me conmueve. Fue también cuando me dieron la noticia, mi hija me dijo, cuando acaba de escribir el Museo Goya que quiere una exposición tuya, lo primero que hice es ponerme a llorar. Entonces, no es porque, no me puedo imaginar que si llega una carta diciendo, moma, museo, quiere una exposición, diría, ¡ay va! Pues, qué bien, ¿cómo? No, cuando me dijo Goya me emocionó porque es mucho más que una exposición. Es como un reconocimiento y es estar bajo el mismo techo de algo que he admirado tanto. No solamente por su talento, sino por su ahínco y su amor y su respeto a la humanidad. Oye, ya que estamos con Goya, volverás seguramente porque has estado, te interesa muchísimo. Pero, ¿por qué te marcó tanto y por qué te gusta tanto la pradera de San Isidro? Que tiene ese cuadro de especial para ti, porque a veces parece un cuadro como más decorativo en el mundo de Goya, ¿no? Sí, bueno, pues no, no es que no es tan decorativo, porque allí ves realmente lo que es la vida. Y él lo representa de una manera en la cual la necesidad del ser humano no está en estado de peligro con el ojo, pero cuanto más lo vas observando, más vas entendiendo ese peligro. Y esto es lo que hace Goya, que te pone las cosas muy grotescas o muy escondidas para que no te asustes tanto y las entiendas. Que esto es la virtualidad que él tiene. ¿Y por qué vinculas ese cuadro, por ejemplo, con un tema muy contemporáneo que es el mundo de las, digamos, de las emigraciones, de los tránsitos, del dolor también, cuando parece un cuadro aparentemente festivo? Bueno, es que la festejidad, bueno, tienes que pensar que las emigraciones también tienen esa parte festiva, ¿no? O sea, la gente se escapa para ir a algo mejor. O sea, los emigrantes van cargando su pena, pero van cargando también su ilusión. La ilusión a un mejor futuro, la ilusión a una mejor situación. Por eso es tan difícil y por eso es tan doliente cuando nosotros los acusamos, cuando nosotros no los recibimos, porque no solamente traen maletas de pena y de desgracias, sino traen maletas llenas de ilusiones y de sueños en los cuales Goya lo enseña. Y unas caras que son casi idas, pero idas también en estado de felicidad, de pensar que todo se va quedando detrás y que van avanzando. Vamos a ver, tú también eres un emigrante, pero cuéntanos un poco qué recuerdas, claro, eras muy niña, naces en el año 61 en Sariñena, muy pronto te vas. ¿Qué recuerdas y sobre todo cómo recuperas tu pasado aragonés, tu mundo aragonés, los monegros, cómo te marcan? Bueno, a mí siempre me han gustado muchísimo los paisajes áridos y siempre me han gustado lo que después me han contado, que son las capitanas. Las capitanas del cierto. Sí, sí, y yo no las entendía nunca, pero siempre he estado preocupada los últimos años en la genética, que es lo que heredamos. En mi obra lo ves, en la exposición ves tres paneles y el panel del medio habla sobre la herencia genética, la herencia que no somos conscientes, pero que nos hace también ese trozo de persona y de ser y de inteligencia que llevamos dentro. Justo porque ese tema me interesa tanto, he querido volver al lugar que no conocía, pero que mi herencia se revela, o sea, mi herencia me hace aragonesa, o sea, es irremediable. Y cuando llegué a Sarriñena, era como llegaba a casa, reconocía el paisaje, las capitanas, y decía, este paisaje es lo que es. Pero lo reconocías un poco más con el deseo, porque tú apenas habías visto eso, ¿no? Te fuiste muy pronto. Sí, es que yo no lo había visto. Exacto, con tres meses o con muy poco, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, tú de repente te reconociste con una memoria casi, lo que se llamaría, con los recuerdos inventados, ¿no? Sí, pero es que los recuerdos inventados yo creo que van mucho más lejos que eso. Yo creo que nuestra herencia genética tiene memoria y nuestra herencia genética tiene recuerdos. Y esos recuerdos, pues, por ejemplo, yo no iba al Pirineo Aragonés, pero cuando era joven tenía una gran necesidad de irme a los Pirineos y pasearme por los Pirineos y sentirme una parte de los Pirineos, claro, es que esto, todo esto está en la falda de los Pirineos, de la montaña, y soy parte de eso. Y aunque me gustara o no me gustara, pues soy eso, ¿no? Y qué bonito que encima me guste tanto. Claro. Oye, tú te vas de España de manera definitiva más o menos en el año 80. ¿Cuándo vuelves a reconocer Sariñena, estos paisajes espirituales también tan místicos por otra parte? ¿Cuándo vuelves por primera vez, te acuerdas? Sí. Yo creo que cuando empiezo a crecer emocionalmente. Yo he tenido un crecimiento emocional lento. ¿Qué querría decir? Cuando me he sentido un poquito mayor emocionalmente, me he sentido con fuerzas de querer saber quién soy y de dónde vengo. Y esa ha sido mi vuelta espiritual a España. Todavía no mi vuelta física a España, porque volví, lo vi, lo acepté y me lo llevé. Y fue, en realidad, era una especie como de vergüenza querer o una especie de barrera emocional el venir a España. No sé por qué. O sea, por muchas cosas, seguramente, que hay veces que tienen razones y hay veces que no tienen razón. Pero sí que sé que cuando el señor Vila Casas, Antonio Vila Casas, de la Fundación Vila, apareció en mi vida y me dijo, tienes que volver, te tienen que ver. Y le dije, no, no, es que me da mucha cosa. Pero eso sería antes del 2017, ¿no? Eso sería en el 2013. 2013, porque luego has hecho la gran exposición, espectacular. Entonces, llegué allí con una exposición, en realidad, también una oda a mis maestros, a Velázquez, a Goya y a Jerónimo Vos. Esa exposición se tocó un poco por encima, la prensa habló un poquito y yo me volví otra vez a casa. Es el último tiempo, los últimos dos años, que España ya está reconociéndome como algo suyo y yo me siento algo de España. Ahora hablaremos un poco de tu españolidad y de tu marca también personal. Oye, pero vamos a ver, lo has contado muchas veces, pero a veces con variaciones. Como hay aquí muchísima gente, más de 400 personas, cuéntanos ese impacto que sientes en el Prado. ¿Qué pasa en el Prado en esa visita ante las tres gracias de Rubens, ante Goya, ante Velázquez? Porque tú hasta ese momento no eras pintora, es casi un regalo que te hacen tus padres adoptados, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Pues nada, tú puedes imaginarte que es un invierno alrededor de las Navidades, porque estamos ahí de vacaciones de Navidad, que vivía mi hermana en Madrid. Y me llevaron al Museo del Prado, yo estaba muy reciente adoptada y no tenía un lenguaje muy específico para hablar. Yo era una niña pues bastante callada, aunque os parezca bastante difícil, pero era muy tímida, lo sigo siendo, pero con Castro aquí me pareces más fácil. Pero pues no tenía mucho, una manera de comunicación, una vía de comunicación no la tenía muy desarrollada. ¿Y no sabías escribir en ese momento? No, no, ni leer. Ni leer, sí, era analfabeta. Entonces cuando llegué y vi ese inmenso cuadro de las tres gracias. Y lo que a mí me impresionó mucho era ver un mundo en un mundo. O sea, yo estaba en un mundo, pero allí había otro mundo. O sea, la magia. Yo no había visto cuadros nunca. Claro, porque tú dices siempre que para ti pintar es magia. Es magia, es magia. Que esto es lo que más me impresionó. Entonces lo que me impresionó es que toda esa gente que había llenado todas esas paredes en los museos eran capaces de hacer mundos, de crear mundos, de crear mundos grotescos, de crear mundos maravillosos, como las tres gracias me parecieron. Era mujeres desnudas, exuberantes, contentas. Había tanta felicidad. Había tanta armonía. Los jardines, ese jardín, esas flores. O sea, me parecía tan bello que yo dije, yo quiero eso. Es que lo dije literalmente a mi madre. Le dije, yo quiero pintar esto. Yo quiero ser pintora. Entonces mi madre pues se lo tomó, creo, muy en serio y me dijo, bueno, pues cuando lleguemos al Masno, que vivíamos en el Masno, pues ya buscaremos un profesor y te pondré en clases. Y fue lo mejor que hizo porque yo era una... Pero te pidió algo más, ¿no? Te pidió que tenías que hacer algo más, ¿no? Aprender a leer. No sé, por eso es lo que te decía, que fue muy inteligente porque esta señora lo usó como... Estímulo. Y como arma, totalmente. Porque no haces deberes, no pintas. No haces esto, no pintas. Entonces, claro, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque para mí pintar... Justamente ayer estaba en una comida con unos coleccionistas y me decían, bueno, ¿y tú cómo aprendes? Bueno, después de tantos años tú pintas muy bien. Y yo les dije, y es que lo siento así, Anton, les dije, mire, yo es que yo pinto desde mis 13 años. Si no hubiera aprendido a pintar, pues algo no estaría muy bien en mí después de tantos años de ejercicio. Porque son muchos años, muchas horas. Sí, sí. Pero una cosa, en esa vida anterior que tuviste, vida en las calles, vida en el orfanato, ¿tú no pintabas, no tenías curiosidad o fue como una revelación? Ahí, ¡bum! No, es que el arte, mira, ¿sabes qué pasa? El arte siempre está. Siempre. Y la gente que percibe el arte, la gente que tiene unas antenas especiales para percibir. Tienes que pensar que el arte es como una presencia, una presencia en la vida. El arte no es una disciplina ni es algo que aprendes. O sea, el arte, aprendes a usar materiales para el servicio del arte. Pero el arte siempre está ahí. Y yo no sé en qué forma estaría conmigo, pero yo sé, a la edad que tengo ahora, mis 57 años, puedo decir que he dedicado toda mi vida al arte. Y puedo asegurarte que desde mi nacimiento has estado presente. No sé cómo. No, por eso te preguntaba yo. No sé cómo. Yo recuerdo que yo de niña miraba charcos de agua y me obsesionaba los reflejos de luces que había, porque había aceite y se movía ese aceite. Y ponía una hojita y ahí se iba haciendo. Yo creo que ya empezaba yo a ver composiciones y empezaba. Lo único que cuando las cosas no sabes cómo se llaman, no las nombras. Entonces, no tenían nombre, pero estoy segura que estaban allí desde el principio. Claro. Oye, y de repente vas con un profesor, creo que se llama Miquel Vila. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, este señor... Pues yo creo que este señor lo que vio es una niña... Que era un pintor veterano. Sí, sí. Y lo que vio es que eres una niña que no tenía talento, pero que era una señora importante del pueblo que le pedía y que le tenía respeto a esta señora y que este señor también decía, pues este dinero no me iría mal. Y que esta niña pesada venga dos veces... Al principio era una vez a la semana, no le parecía mal. Dos veces a la semana ya empezó a molestarle, pero bueno. Y tuvo mucha paciencia conmigo. Tuvo mucha paciencia porque cada vez que iba a buscar cigarros yo me metía en su cocina que no podía entrar y lo chistoso era que no tenía nada para cocinar. O sea, todo estaba lleno de pinceles. Y esta me encantaba. Y era pues un señor silencioso, callado, disciplinado. Pero no te contaba nada, ¿no? ¿Qué te decía? Pues me hacía hacer ejercicios. Claro. Y lo que me decía, niña, ten paciencia. Que es algo muy, muy difícil para mí. Y te he contado, he leído una cosa que me ha gustado mucho que creo que te decía, que no te dejaba borrar. No, no me dejaba borrar. ¿Y eso qué? ¿Por qué hacía? No lo sé. Cuando los pintores borráis tanto. No, no, yo no borro tanto. Vale. No, yo es que no borro. Lo que hago es... Lo que él me enseñó, que creo que eso fue la base de cómo puedo trabajar ahora. Que cuando me preguntan, ¿no tienes miedo que algo se estropee? Digo, nunca se estropea nada. Nunca. Nunca hay accidentes. Siempre hay otras posibilidades. Y esto de no dejarme borrar creo que fue muy importante en mi carrera. Porque cuando borras es porque estás pensando que estás en el mal camino, que lo has hecho mal. El arte no se difiene por un acto, sino por un proceso. Entonces, el no borrar quiere decir que tienes que continuar. Que no es que estés rectificando. Porque no se puede rectificar el arte. Lo único que puedes es continuar. Sobre ese error hay una posibilidad para crear algo nuevo. Pero lo que estás diciendo ¿es el discurso del azar y de la intuición o es otra cosa? Yo creo que es el discurso de la disciplina. De la disciplina de no querer interferir en algo que es irremediablemente un proceso. Los artistas no estamos terminando un cuadro. No estamos terminando una exposición. Estamos en proceso de... ¿De qué? No sabemos, ¿no? No, no sabemos. Es un obra en marcha. Es un obra en marcha. Y luego estás también, un poco después, con otro señor que creo que es un jesuita, ¿no? Me quiero recordar. Sí, padre Joe. Exactamente. Ahí, ¿qué pasa? Porque, claro, este que era mejor... ¿Cómo era? Bueno, esto es maravilloso. Es una historia muy bonita. Es una historia muy bonita porque es la historia de mi formación ética. Que un artista sin ética es como un barco sin velero. O sea, acabará en el fondo del océano porque no se puede navegar si no tienes conciencia y ética. Que es la filosofía, que es lo que mueve al artista, que es lo que nos da conciencia y nos da material para dar forma a las cosas que sentimos y presentimos y nos alegra o no. Pero este señor, pues, era un señor de ochenta y tanto de años y con que yo era una niña bastante inquieta y bastante rebelde, me echaban de todas las juventudes católicas. Entonces, claro, mi madre tenía un problema. ¿Qué hacemos con esta niña? Necesita una educación católica porque ellos eran muy católicos. Y su cuñado era un juicio retirado. Después, los años me contaron que era una inminencia. El padre y yo se han escrito muchos libros, pero como niña, pues, no te importa mucho. Y me llevaban, pues, cada sábado a la residencia donde el padre y yo se estaban y tenía que estar dos horas escuchándolo. Y él me decía, yo, lo sé, que todo te entra por un oído y te sale por otro, pero algo te quedará. Pero, o sea, te daba una especie de discurso-sermón de dos horas. Sí, sí. Y este señor nunca me habló sobre Dios. Nunca. Me habló sobre el bien, el mal, lo divino, la poesía, lo hermoso, la injusticia, la justicia. Y siempre él lo aplicaba al ser humano. Yo le debo a él mi obra. Le debo a él y a Goya ese ahínco, esa obsesión y ese amor por la sociedad, por el ser humano. Yo creo que es lo mejor que me pudo pasar, encontrarme a este señor. Pero, ¿cuándo empiezas a darte cuenta de que todo lo que él te dice o que cosas que te está diciendo de repente te ayudan? O sea, porque imagino que al principio, no lo sé, no quiero yo deducir lo que no es, pero dos horas hay que tener mucha paciencia y hay que... Una chica tan rebelde y transgresora. Es que si no, no pintaba. Si no estaba allí el sábado por la tarde, no pintaba. O sea, tu formación sentimental también ha sido muy importante, el chantaje, ¿no? Totalmente. Mis hijos me dicen siempre, mamá, siempre usas el chantaje. Y les digo así. Hijos míos, yo con esto crecí, no me fui mal. Así que... Sí, sí, sí. Oye, y una cosa también, antes de que nos vayamos a Holanda. Creo que con 16, 17 años, tú presentas tu primera exposición. Sí. ¿Qué había? ¿Qué pintaste ahí? Bodegones, bodegones. ¿Pero bodegones? ¿Qué tipo de bodegones? Pues mira, una paloma muerta que me encontré, un ramo de uvas, una cerámica y un vaso de agua que me costó muchísimo pintar. Recuerdo que me costó muchísimo pintar la transparencia y el agua. Me parecía casi imposible, pero lo conseguí. Y paisajes. A mí me gustaba mucho pintar paisajes. O sea, ella es una pintora realista, por decirlo así. Sí, sí, sí. Siempre, siempre he querido captar la realidad. Esto fue después, cuando me fui a Holanda, que me hicieron también un boicot, porque en la academia que fui... En la Reitbel, ¿no? En la Reitbel, en los años 80, claro, me decían, pero que esto es casi tercermundista. Esto no se hace, así no se pinta. O sea, tú tienes que pintar abstracto y tienes que pintar un desmadre. Un desmadre. ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué? Porque al final, ahora, hoy, estas generaciones, te das cuenta que han pecado del desmadre y que no han aprendido el oficio. Porque el artista puede ser muy artista, pero el artista tiene que tener conocimientos. Y si no tienes conocimientos, malamén, como dicen los catalanes. Pero cuando dices, quiero decir, esa academia, cuando hablamos de abstracción, ¿qué hablamos? ¿De Jasper Jones? ¿De Willem de Kooning? ¿De qué te hablaban? Estamos hablando de Willem de Kooning, estamos hablando de Jackson Pollack, estamos hablando de Armand, estamos hablando de los abstractos, de los abstractos a lo bestia. Y yo era tan fanática en entender lo que querían, en entender lo que pedían de mí, que hasta me fui al equipo cero. Ah, sí, sí, sí. Que es el equipo cero, es el que más a mí me fascinó. Y que aprendí muchísimo, tengo que decir. Que el equipo cero, pues es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, y entender que es, en realidad, algo... Pero era el minimalismo, ¿no? Pero es que el minimalismo, como yo me lo tomé, me pasé dos años haciendo, que es muy bonito, porque tengo muy pocos cuadros todavía de esto, y hasta he puesto un anuncio en la red en Holanda, si alguien tiene, por favor, algo de estos cuadros, yo los quiero de vuelta, los quiero comprar, los cambio, porque son unos cuadros que son muy valiosos para mí ahora, en el sentido para ver y tener una perspectiva... O sea, pero que tenía que ver un poco con eso que se llamaba en Francia el soporte superficie, colores planos, Es que era blanco y negro, y un redondo y un cuadrado. Y me pasé dos años simplemente intentando entender qué hacía esos dos elementos en un espacio. Bueno, ahora, cuando yo pongo un modelo... O sea, pero eso tenía mucho que ver, perdóname, con Malevich, por ejemplo, ¿no? Totalmente, Oye, ¿y qué entendiste? Cuéntanos aquí, ¿qué entendiste? O sea, ¿qué se entiende cuando uno pone estas cosas tan pequeñas que parece que solamente hay variaciones sobre un tema? ¿Qué entiende uno ahí de eso? Pues la grandeza de la geometría. La geometría. Lo que es la perfección en un espacio. Si ponemos un modelo, por ejemplo, para mí es importantísimo cuando pongo un modelo, y tengo mi espacio, mi lienzo, si está un poco a la izquierda, o está un poco, puede ser un milímetro, puede ser una línea que hace que el modelo esté centrado o no esté centrado. nuestro cerebro está todo el tiempo corrigiendo lo que es la perfección geométrica. Cuando un cuadro está geométricamente perfecto, nuestro ojo se relaja y podemos percibir lo que estamos viendo en armonía. No tiene que trabajar el cerebro no tiene que trabajar el cerebro para corregir esa geometría. Esto es una cosa que normalmente ya hoy en día no se aprende y no se considera. Y esto es lo que nos hace en una exposición tener dolor de cabeza si pasamos por la exposición y decimos qué mal me siento, no sé, me siento incómodo, tengo dolor de cabeza. Yo, por ejemplo, hasta puedo tener náuncias porque estoy muy desformada para ver esa perfección. Eso es importantísimo. Oye, ¿y eso aparece ahora en tus cuadros de manera como...? Totalmente. ¿Pero tú lo percibes? No. Ahora, mi fotógrafo, sí, cuando está así y me hace la foto y ve los cuadriculados, me dice está perfecto en él, ¿cómo lo haces? Le digo, es que no lo hago. Esto es una cosa que lo tengo ya integrado. Pero, por ejemplo, cuando estamos viendo los cuadros del centro que haces ahí como si fuera una amplificación de los detalles mínimos y que están tan ordenados, ¿eso no trazas unas líneas previas? ¿Cómo lo vas haciendo eso? Sí, hombre, te trazo unas líneas previas, claro. Y entonces, cuando veo que está pom, pom, todo esto, lo miro y si no está, pues siento esa mala sensación. Oye, vamos a ver, pero una cosa muy importante, tú siempre reivindicas al margen de este grupo, al margen de este mundo abstracto, de Malerich, luego también reivindicas alguna vez a Bacon, pero tú cuando, hay un momento que también te vas a Italia o estudias un poco el arte italiano, el arte mural, ¿cuándo te interesa, cuándo das este salto, cuándo te interesa hacer, digamos, este arte tuyo que es por una parte clásico, por una parte vanguardista, por una clase rupturista, es decir, ¿cuándo vas dando estos pasos y cuándo decides apostar por un personaje? Bueno, la verdad es que apostar por un personaje fue un momento en mi vida en que yo necesitaba acercarme al ser humano, o sea, ya que no se tratara simplemente de mis sentimientos, sino por medio de la figura humana, también mis sentimientos empezaran a coger presencia. Yo siempre digo que los artistas, porque lo creo, estamos pintando siempre lo mismo, nuestro propio retrato, o sea, porque nuestra empatía no va más lejos que nuestra propia, sí, nuestro propio cuerpo, nuestra interioridad. Sí, la interioridad. Aunque tú dices siempre que la infelicidad, que tú eres una mujer feliz, pero que la infelicidad viene de afuera. Pues sí, porque hay reflejos, o sea, es muy difícil vivir sin reflejarte, o sea, aunque sepas que lo que estás mirando y estás sintiendo es parte tuya, estás constantemente expuesto a reflejos de la vida, a reflejos ajenos, y esto es lo que nos hace también optar por no ver ese reflejo y ser feliz. Síguenos contando ese paso de un arte, digamos, tan minimalista, tan abstracto a esta apuesta que haces por el ser humano y luego, además, fijándote en gente como muy icónica, muy iconográfica, con mucha potencia. Bueno, es que eso de la potencia va mucho más lejos porque cuando empecé a tratar la figura que salí del mundo abstracto, de los paisajes, del minimalismo, del expresionismo, de las manchas beicanas y de todas, Willem de Koning, todos estos maestros que la gente joven tiene que tener para inspirarse y para crecer y para robar y aprender, quería acercarme a la ética, pero yo no sabía muy bien cómo darle forma a la ética y entonces me acerqué por medio de personajes bíblicos y esto fue las formas del espíritu, fue el primer libro que escribí, que se publicó y fue la primera exposición que tuve en una galería en Holanda, una galería seria y una galería que empezó mi vida, mi carrera artística y era pues, mi preferido era Juan Bautista porque era un anarquista y era un loco filosófico maravilloso, San Sebastián, Jerónimo, San Jerónimo, me encantaba el pensar que alguien se puede ir a vivir en las montañas y apartarse de todo y crear mundos espirituales y empecé a pintar a los místicos, a Magdalena, me gustaba muchísimo y a todos aquellos que representaban romper con patrones y defender emociones e ideas que valían la pena para transformar una sociedad, pero sobre todo para una transformación propia. Allí estuve muchos años pintando hasta que en un momento dado... Un poco en cierto anonimato, ¿no? Sí, bueno, sí, ya empezaba a venderse en galerías y entonces empezó a coger mucho vuelo, mucho vuelo, mucho vuelo y como todas las cosas que me pasan cuando las cosas se popularizan en el sentido que se comercializan y empieza a funcionar muy bien comercialmente, pues me cansan. Entonces, cuando las galerías decían ¡Ah, es que se vende! Pinta más ángeles y pinta... Entonces dije pues no, que es que no se trata de estar pintando todo el tiempo porque vosotros vendéis, sino se trata porque tengo un hilo emocional con lo que estoy pintando y ahora ya es como leer un libro. O sea, al principio, la primera, la segunda, la tercera página la estás leyendo y es que nadie te interrumpa, pero cuando ya te lo has leído que te digan léelo tres veces pues dices no tiene gracia, ya me lo conozco, ahora he aprendido mucho de este libro vamos a leer otro, ¿no? Déjame que te haga una pequeña observación, no te quiero interrumpir nunca, pero también has dicho, ahora que dices esto, que para ti el arte es repetición, repetición, repetición. pero no es la repetición, es que es otro tipo de repetición, repetición, repetición es cada mañana entrar en mi estudio, coger mis pinceles, poner mi música, tomar mi café con ganas o sin ganas y empezar a repetir, a repetir el mismo tono, a repetir la misma humildad, a repetir la misma disposición y a repetir el mismo esfuerzo. Esto es para mí el arte porque cuando todos estos pequeños, grandes obstáculos que tenemos que vencer con nuestra pasión te lleva a lo que te acerca a lo que seguramente los artistas nos engañamos pensando que lo hacemos pero yo creo que estamos muy lejos de eso poder acercarnos a la creación. Mira, otra cosa ahora que has estado contando lo de la Biblia he pensado lo siguiente que siempre pienso contigo, tú dices que tú realmente más que pintar lo que haces es pintar y contar historias. Sí, absolutamente. Entonces te pregunto cuando tú de repente estás un poco pintando estas formas del espíritu estás resumiendo por decirlo así pictóricamente un poco el mundo de la Biblia ¿ya eres consciente de que también estás contando historias? Sí, totalmente. Si yo pinto a Juan Bautista que lo he pintado yo creo que 30 veces si no son más pues cada retrato que he pintado de él es una historia es una historia que me he imaginado que él habrá vivido es una historia que me he imaginado que han pensado la gente de él o sea yo no puedo no puedo pintar por el acto de pintar o sea me parecería materia muerta Y siguiendo así en esta línea otra cuestión que te quería preguntar ¿cuándo descubres tu conciencia de mujer gitana? Te lo digo por una razón porque hay un momento que tú de pronto no de pronto pero redescubres con una potencia enorme a Camarón tú redescubres el flamenco de Lorca lo empiezas a pintar sobre todo a Camarón que es bueno que haces una serie de cuadros realmente de una fuerza enorme ¿no? ¿eso cómo se te impone? ¿qué pasa por tu cabeza? ¿esa es un poco esa formación que dices digamos moral accidentada? Sí bueno es que estas cosas pasan porque pasan mira yo no me he criado con el pueblo gitano ni de lejos pero ni de lejos porque porque no no me he criado con ellos no tengo nada ninguna referencia ahora cuando yo veo al pueblo gitano y me veo a mí o sea es que nadie puede negar que soy gitana o sea los gestos la manera la emoción como hablan son gente que yo no o sea nosotros nos crecemos y nos imitamos a medida de que vamos aprendiendo y seguramente yo tengo muchos gestos de mi madre que ni siquiera es mi madre pero los tengo porque los he aprendido porque los he adoptado pero también está el gesto que te decía biológico o sea pues yo siempre me he sentido diferente y no diferente porque soy artista pero diferente físicamente a mí me preguntaban en España en el grupo de los payos ¿de dónde vienes? pues 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 de Barcelona o de ni siquiera sabía tanto de Sariñena pues no no pero ¿de dónde vienes? y mucha gente me han preguntado en España si soy extranjera pues no señor no soy extranjera tengo sangre gitana lo único que pues 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 y cuanto más mayor me hago pues más me parezco y yo veo a mis hijos y es que tienen una cara de gitanos que no se lo aguanto es que hay veces que le digo es que sois más gitanos que los gitanos es que y es muy bonito o sea yo tengo un hijo que se parece mucho a Camarón por ejemplo que es el que ha posado para mí para Camarón y que y que y que los ves que cantan y que se mueven y que bailan el flamenco y esto lo han tenido pues 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 por sin 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 tener pues 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 lo que dicen a los primos cerca entonces que yo estoy orgullosa de llevar esto en la sangre sí estoy orgullosa de querer de quererme estoy orgullosa de aceptar de lo que soy y si soy gitana y si tengo esa parte de este pueblo pues lo tengo y y también pues quiero con eso ser un poco embajadora porque me lo tomo muy en serio que los gitanos no solamente son gente que roban y que son criminales pero hay mucha arte entre los gitanos que hay mucha gente que no sabe que Charlie Chaplin Elvis Presley Leonardo DiCaprio es que os puedo decir medio Hollywood es gitano en el mundo de los artistas no lo saben la gente no lo sabe no lo sabe que Elvis Presley Jim Hendrix en el mundo de la música son hay hay una una enorme herencia artística en el mundo de los gitanos y esto es algo que que la gente se olvida que es una raza pues que sí que está muy marginada y que está muy poco integrada y que por eso hay muchos gitanos jóvenes conscientes que intentan luchar para para un pueblo más libre más 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 con más con más oportunidades pero que tenemos todos que ayudar un poco y yo si tengo si puedo dar la voz mira me pasó en India que me decía no digas aquí que eres gitana porque no lo pareces aquí aquí pareces India y los gitanos aquí están muy discriminados pues la primera charla en el museo en Bombay dije pues yo soy gitana porque dije no 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 pues justamente es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer la gente que tiene voz y que está que ha llegado a tener voz que también pues que la usen para para que este pueblo también tenga sus sus flores que le debes tú a camarón en un sentido íntimo radical pero dinos concrúdanos un poquito bueno a mí camarón yo tengo dos maestros Goya y camarón o sea por qué le debo esto a camarón porque camarón me ha enseñado yo siempre digo siempre lo digo que el arte no tiene material o sea camarón Goya todo para mí en un en un puchero o sea Velázquez todos Rembrandt todos ala todo porque es lo mismo porque estamos hablando de lo mismo porque el arte no es ni música ni letra ni no tiene materia está por encima nosotros hacemos materiales para para poder ofrecer esta 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 identidad ¿no? Camarón me ha enseñado que el arte tiene que ser de verdad que tiene que venir de lo profundo de los del estómago cuando escuchamos a camarón hay gente que puede decir pues no me gusta el flamenco pero os aconsejo a los que no habéis escuchado el flamenco no os guste que os pongáis a camarón e intentar oír la voz la voz que tiene camarón no es una voz rítmica o poética es una voz verdadera y el arte es verdad el arte es verdad por eso nos desarma porque es un mar de verdad y es un mar de lo que es y esto es camarón y tú trabajabas con él sigues trabajando con él siempre con él siempre 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 sí porque pero estará estareando todo el tiempo bueno sí bueno mis hijos al final es curioso porque ya todo el mundo en mi estudio ya lo han aceptado pues como como parte de buenos días o un café está él allí porque 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 es una presencia es unas vibraciones es un ritmo el cual a mí me 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 traslada a un a un a los sótanos oye has dicho antes una cosa que es muy interesante que había sido uno de tus hijos el que había posado para camarón porque a ti siempre te gusta digamos encontrar una correspondencia entre lo que pintas y la realidad sí o sea y tú sueles trabajar siempre digamos casi siempre a partir de fotos no de sí a mí me gusta mucho trabajar con las personas vivas o sea me cuesta por ejemplo he pintado a Frida pero Frida me he tenido que entregar a su o sea a su admiración que tenía por ella he pintado a Coco Chanel bueno tus hijos y tu grupo de gente y todos y tus seguidores todos sí pero te decían te has vuelto Frida sí 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 bueno es que cuando cuando o sea incluso físicamente sí o sea un momento que casi te transformaste ¿no? estaba como poseída ¿no? es que te tienes que transformar es que si pintas un retrato de Frida pues dices bueno un retrato es mono o sea te sale o no te sale dos retratos pues muy bien pero pintar 50 retratos de Frida es que o te metes y te haces Frida o no o sea es que es meterte ya en la piel intentar de pintar todo eso yo les decía mira voy a hacer un proyecto le decía a a todo mi equipo voy a hacer un proyecto que es o es maravilloso o es suicidial o sea suicida suicida o sea vamos a a representar Frida entonces claro yo no podía parar yo no podía parar de pintarla porque era inmenso ese universo que entraba sobre una mujer que tenía tanto que contar y tenía tanto que me emocionaba que es el pues esto es toda esa transformación de la liberación de la mujer de la liberación de persona de la liberación del del opcionar por por vivir y no por sufrir es que Frida es muy compleja es que nos ha educado claro además esta mujer tenía un problema tenía muchas dificultades tenía muchos dolores pero tú también con ella y con incluso con Cochannel has reflexionado sobre otra cosa que te interesa mucho siempre que es la maternidad y la condición femenina que es algo que está siempre porque te bueno es lógico que te preocupe pero ¿cuáles serían un poco tus conclusiones? porque ahora ya te has convertido también digamos no diría que en un apóstol del feminismo pero también no solo eres una musa de los gitanos y una conciencia sino que también eres como está muy clara tu postura feminista y está muy clara tu reivindicación constante de la maternidad como un camino si me permites decirlo así casi de perfección bueno yo no lo sé porque hay muchas hay muchas mujeres extraordinarias maravillosas que no son madres que no son madres pero que son grandes 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 hermanas grandes grandes jefas grandes grandes hijas grandes mujeres o sea yo no soy una feminista en el sentido de decir la mujer tiene que estar liberada no yo soy una feminista que dice la mujer tiene que luchar y optar por ser respetada por ser por tener la misma igualdad y por tener el derecho de opción y por tener el derecho a ser feliz para mí esto es el sublime del feminismo o sea yo lucho y defiendo muchísimo muchísimo la identidad de la mujer en todos sus aspectos el otro día estaba hablando con una persona que decía mira es que yo no me siento madre es que yo no soy buena madre yo decía no no es que lo ves mal es que el no ser buena madre no es o sea por qué tienes que sentir el sentimiento de madre o sea puede ser una mujer que no tiene esto que no se siente madre pues oye no pasa nada pero verdad que no es una obligación que tengas que tener eso o sea tienes el derecho a tener el derecho de no sentirlo y aún así sentirte respetada o sea para mí va muy lejos esto sí sí pero también te preguntaba perdóname a lo mejor he sido un poco pero para ti ha sido muy importante la maternidad muchísimo o sea te ha dado se ve en la pintura se ve en la vida la reivindicas constantemente pero no como algo excluyente sino como algo mira para mí ha sido la maternidad yo creo que una de las cosas más impactantes y más bellas que he vivido porque he podido reflejar muchísimo amor porque he podido conciliarme con muchísimas cosas que pensaba que me habían faltado no me habían dado y todo eso lo he arreglado todo eso ya ya lo he podido lo he podido yo con mis hijos con mi maternidad con el gran amor que siento por ellos y me siento muy querida tengo unos hijos que me quieren muchísimo y esto pues me siento muy afortunada ha sido muy importante pero nunca ha sido lo más importante lo más importante siempre ha sido la belleza y es curioso y mis hijos lo saben y eso es lo que nos hace también que tengamos un amor que se queda sano un amor que está con la distancia que tiene que ser o sea si la maternidad se convierte en lo único sería para mí asfixiante para mí es la maternidad la oportunidad de poder compartir algo que para mí es lo más lo más lo más lo más profundo que es la belleza déjame que te haga esta pregunta porque estoy viendo tu obra y la gente también estará viendo tu obra y tu concepto de belleza tiene que ser especial porque en tus cuadros hay desde una reproducción no naturalista sino muy trabajada inicial luego hay esa parte donde tú amplificas pequeños detalles y luego hay el paso del tiempo que lo que haces de alguna manera agrede la belleza o descompone la belleza ¿no? ¿cómo entiendes tú la belleza? yo la belleza la belleza de verdad la entiendo como la aceptación absoluta la aceptación absoluta sí o sea yo la belleza la veo por ejemplo en cosas muy tristes y en cosas muy grotescas sigo viendo la belleza o sea es algo que no puedo remediar o sea está ahí para mí la belleza pues es pues eso es el es la espina dorsal de la vida claro la belleza para ti sería también perdóname un poco paralela por decirlo así a la fraternidad porque yo creo la fraternidad o sea porque yo veo que tú cuando ahora que acabas de decir que te conmueve la tristeza que te que te estimula etcétera hay una parte importantísima de tu obra donde tú eres solidaria con prostitutas mendigos gente digamos desarrapada gente que la vida le ha le ha golpeado adictos exactamente bueno un montón de gente eso es tu manera también como de de comprometerte sí absolutamente 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 o sea yo creo que toda esta gente está en la situación que está la mayoría no es opcional la vida nos nos trae circunstancias que unos tienen más buena suerte que otros y vamos pasando por épocas a la cual nos toca vivir unas cosas o otras y por eso no los puedo juzgar de más o de menos ya 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 los abrazas un poco sí y los quiero es que me conmueven es que me importan es que pues mira hace poquísimo poquísimo he estado en Marrakez y iba a sacar dinero en el cajero y había pues una señora y una chica muy muy joven en el suelo embarazada mirando al suelo yo no sé si era una inmigrante de Siria que podría ser o de cualquier o era una marroquín no lo sé pero la cosa fue que ya no pude sacar dinero porque iba a sacar dinero para irme a comprar no sé qué y me la estaban mirando entonces decía a ver yo ¿qué hago aquí? me tengo que llevar a esta mujer tengo que ayudar a este niño la tengo que levantar la tengo que llevar al hospital entonces estaba toda esa cosa así pero lo que sí sentía es ganas es unas ganas tremendas de abrazarla y de llorar quizá también sí y de decir qué mala suerte tienes a veces cuando esto es la vida y entonces claro pero también está esa belleza está esa belleza y está esa fe de que esa chica pues parirá tendrá a su hijo y ojalá que su hijo o su hija le traiga un aire de buena suerte no lo sé Lita cuando ves este tipo de escenas ¿te acuerdas algo de tu pasado? ¿te viene algunas imágenes? siempre 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 me acuerdo qué afortunada soy y qué cerca estoy de algo que nunca nunca se superará que es la mala suerte de los otros o sea a mí me tocó ahora le toca a ella y mañana no sabemos a quién nos van a tocar aquí de todos los que estamos nosotros por eso siempre digo que y por eso estoy haciendo este tipo de obra también para romper un poco con el molde de que la comodidad la felicidad la buena racha siempre es un estado del momento y que no se trata de que mañana lo vamos a tener o mantener sino que se trata de que hoy seamos muy conscientes y que vivamos ese momento feliz porque porque es es un momento feliz en el que estamos viviendo cuando tenemos esa oportunidad de de esa opción de poder levantarnos ir salir entrar comer o no comer querer o no querer hasta eso podemos ahora acabas de aludir un poco a tu manera de trabajar cuéntanos un poco por qué tus cuadros sobre todo te gusta mucho sobre todo el tríptico por qué son por qué son así ese primer cuadro nítido lo que hemos dicho el segundo que es digamos como la ampliación de detalles casi como si utilizaras no un microscopio sino algo macro y luego la parte esta un poco pues desfigurada descraquelada agredida por el tiempo qué quieres representar es decir cuál sería un poco de alguna manera tu discurso en la cabeza lo que piensas bueno es un poco mi historia es un poco mi historia y es un poco mi conclusión sobre qué es la vida qué es lo que realmente importa en la vida entonces la primera parte que es la figuración que es lo que nosotros nacemos con eso esto es lo que somos por ejemplo vosotros tenéis ahora una imagen de mí por lo que estáis viendo ahora pero después la segunda parte esto es lo que somos la primera parte es lo que somos nos toca vivir con este cuerpo con estas condiciones con lo que representamos nosotros no somos solamente lo que somos sino también lo que el otro ve en nosotros esta es la primera parte la segunda parte es la herencia lo que te decía es esa parte abstracta que es la educación que no podemos definir muy bien ¿por qué soy así? porque me educó mi padre mi madre mi tío mi abuela porque fui a este colegio porque me crié en la calle o me crié en el mejor barrio de Zaragoza porque mi abuelo he heredado el carácter de mi abuelo o he heredado las manías de mi tatarabuela ese es el panel del medio ese es sería como un ADN pero también sentimental y también de formación claro pero es algo que no podemos nombrar y por eso tiene esa parte abstracta y esa parte geométrica que está ordenada y desordenada a la vez pero que sí tiene todos los colores y todos los los registros de la primera imagen y la tercera imagen es la más importante todo lo que somos todo lo que hemos aprendido yo creo que el ejercicio que tenemos el ser humano más difícil es desaprender y deshacernos de todo aquello que ya nos carga que ya no podemos cargar que ya no podemos mantener que ya no podemos no podemos si nos hacemos mayores no podemos hacernos mantener una juventud si somos activos no podemos si somos súper inteligentes la inteligencia va a ir decayendo porque es la vida porque es el momento en el cual el ser humano ya empieza el tiempo a hacer sus sus huellas ese es el momento en el cual yo creo que es tan bonito de hacer ejercicios de libertad hacer ejercicios de aceptación y hacer ejercicios de de simplificación de simplificación y para mí es muy importante este proceso yo quiero desaprenderme de todo lo que he aprendido o sea quiero ser libre te lo puedes imaginar y ser libre va a ser muy difícil pero por lo menos quiero tener la sensación que estoy haciendo ejercicios de libertad así como haces ejercicios para ponerte guapo así para quedarte flexible pues yo también quiero hacer ejercicios de quedarme flexible en mi mente y en mi alma te quería preguntar ¿qué pasa cuando tú de repente apareces en el ArtPrize como el número 333 del mundo la pintora española más vendida más que Barceló y un poquito un poquito más o menos casi al lado de Juan Muñoz tú te das cuenta de eso ves que cambia la percepción que hay sobre ti tengo la sensación de que el mundo te redescubre que eres objeto de un montón ¿no? no ¿cómo que no? no mira es que sabes que pasa estas cosas son todo marketing entonces esto no hace un artista o sea el arte está por encima de cualquier cifra el arte está por encima de cualquier dicho de un gran crítico de arte que ahora de repente uno sí y el otro no el arte está por encima de todo esto yo soy demasiado demasiado maña creo demasiado de pegada al suelo entonces cuando me llamó este periodista y me dijo usted sabe le dije mire yo lo que sé es que tengo muchísimo trabajo y que no que sí pues muy bien porque no sé que pues muy bien entonces ya me empezaron a llamar periódicos y yo siempre he dicho es que pues no lo sabía y la verdad es que tampoco me interesa muchísimo porque lo que hace la cifra de si eres importante o eres reconocida es el esfuerzo en tu trabajo es cuando una exposición se va y la miras y dices pues he dado 100% yo y todo mi equipo y después lo que hace realmente la cifra es 22.000 personas en dos meses en Zaragoza para mí eso es el art prize muchas gracias muchas gracias por supuesto eso lo tenemos claro lo que pasa es que claro incluso para los que no te conocíamos que éramos muchos también en España claro ha sido también para nosotros que de repente nos hemos fijado en una forma de trabajar muy especial tú cómo llegas al craquelado cómo llegas a la pintura mural cómo llegas a esto es decir qué había ahí para que de repente digas bueno voy aquí a imitar a los clásicos no es que no era no era bueno no imitar encontrar tu propio sí es que era una obsesión ni siquiera para encontrar una propia porque nunca estoy pensando en algo propio siempre estoy pensando en algo que me falta y a mí me faltaba a mí me faltaba cicatrices en la piel o sea yo he estado muchos años pintando que vosotros no conocéis seguramente esta obra porque la última obra es una obra ahora la rota pero la preúltima pues es una obra con una piel suave con es mucho más mucho más cálida pero yo he estado muchos años muchos muchos años pintando el músculo no pintando la piel el músculo o sea si vemos anatomía tienes el hueso tienes el músculo y después tienes la piel pues la piel de fuera a mí no me importaba mucho pero el músculo me importaba mucho porque el músculo era para mí lo desgarrador lo que lo que hacía que que se hiciera algo el esfuerzo la tensión y son cuadros muy duros durísimos muy intensos muy fuertes muy verdaderos es como el canto hondo de camarón un poco así que con los best dices esto no lo cuelgo en mi casa ni loca pero gracias a a coleccionistas que aún así decían bueno mi mujer o mi marido no lo cuelga pero en la oficina o en el sótano o en un cuarto que no lo ven y así pude sobrevivir y pude pude seguir continuar trabajando de vez en cuando salen en subastas este tipo de cuadros por bajísimo precio porque todavía nadie los quiere comprar porque el que se lo lleva a casa es que son monstruosos esos cuadros necesitaban materia necesitaban cicatrices entonces yo estaba obsesionada como consigo porque todos que el lienzo es demasiado suave es demasiado necesito y ahí empecé a construir la materia la materia es curioso porque todo tiene consecuencia todo es una consecuencia de la decisión de ayer o sea hoy es una consecuencia de ayer y mañana es una consecuencia de hoy o sea que el presente es tan importante digo el presente es la eje de todo ¿verdad? imagínate Anton que si yo no hubiera tenido este material que tengo ahora ¿cómo rompería yo mis cuadros? no podría romper mis cuadros tendría que quemar mis lienzos pero ya no tendrían el mismo efecto que tiene esto entonces yo estoy muy contenta que hace 18 años llamé a dos laboratorios y dije yo quiero esta materia pero quiero una materia en la cual no se rompa que si la gente lo tiene no empieza a caerse porque esto es muy complicado es un proceso físico alquímico casi alquímico casi alquímico y es muy complicado hay gente que ha intentado imitarlo y me llama y dice se me ha caído medio cuadro no lo hagan le aconsejo que no lo haga porque son son las recetas de los cocineros en este yo soy muy alquimista y ahora estoy muy contenta porque tengo que dar de verdad patadas al trabajo a la obra para romperla y hay muchas veces que digo madre mía me pasé con lo fuerte que es y esto es lo bonito de todo que al final de todo este proceso te das cuenta que es un ciclo un ciclo natural y un ciclo lógico porque el inicio nunca ha sido eso eso en el momento siempre ha sido eso esperando que fuera un proceso dinos una cosa que me parece que es muy interesante que nos lo expliques ¿por qué la exposición se llama La victoria del silencio y por qué el silencio es tan importante para ti? el silencio es muy importante primero el silencio es importantísimo para escucharte para escucharte y para poder escuchar con nitidez a los otros el silencio también es muy importante para defender causas porque el silencio es algo que defiende también y protege la inteligencia y protege el peligro por ejemplo Goya se llama La victoria del silencio porque yo creo que Goya se tuvo que tragar su propio grito de horror siendo testigo en su momento histórico todas las injusticias que él tuvo que ver que él tuvo que hasta dibujar para dejar testimonio o sea tenemos que pensar que Goya estaba dibujando las atrocidades de la humanidad para dejar testimonio no se olviden de lo que está pasando era un periodista de guerra de primera línea o sea lo que nosotros ahora decimos estos pobres que se van a Siria y están ahí reportero de guerra esto era Goya entonces el silencio de él el no rebelarse el no hablar el no protestar el callarse para poder dejar testimonio es la victoria de él porque hoy no podemos ver y leer y él nos puede recordar lo que somos capaces los humanos de hacer y lo que estamos haciendo otra vez la práctica de San Isidro lo estamos haciendo pero qué bonito y qué maravilloso y qué ejemplar el silencio de Goya oye hay muchas cosas tuyas que no se saben al margen de todo tu trabajo que tienes un equipo estupendo que trabajas con mucha gente que es un trabajo a veces muy pesado de mover muchos muchos pesos de hacer formatos muy grandes también has tenido una experiencia que ha sido como muy bonita con la ópera con Carlos Padrisa ¿cómo has vivido eso? porque al principio parecías más constreñida pero ya en la segunda con Carlos V de Crenet ahí ya pues sí ahí ya me dejé ir porque bueno la primera es como todo o sea si me dicen puedes hacer una ópera no, no, no yo solamente sé pintar pero que no es verdad porque yo misma me contradisco porque digo que el arte no es un material entonces me dicen bueno Lita a ver apúntate y la verdad es que la primera fui muy 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 tímida y la segunda ópera con Carlos V pues me atreví a a mezclar todas las disciplinas que había aprendido y ya ya traducirlas en escenario y en equipo y en diferentes en diferentes hasta las luces las luces del teatro la ropa la escenografía la danza todo se convirtió pues en una en una en un gran cuadro fue una experiencia maravillosa voy a leer algunas preguntas que te hacen hay algunas que ya las hemos formulado pero por ejemplo la primera pregunta es ¿qué explicación darías a tu manera de percibir el hecho de tu condición dislésica? ¿en qué en qué te hizo percibir los reflejos de las de los charcos digamos de una manera diferente cuando eras niña? ¿qué o sea que porque yo he leído efectivamente como cuenta esta pregunta que tú has sido tú eras una niña dislésica lo sigues siendo efectivamente ¿eso qué crees tú qué te ha aportado al arte a tu manera de trabajar a tu manera de percibir la realidad y luego un poco de transformarla en materia pictórica? yo creo que la dislesia la dislesia es muy difícil de definir porque la dislesia es una manera de concebir espacios y formas diferentes entonces no es que te aporte es que te obliga a encontrar de una manera creativa otras maneras de expresión otras maneras de percibir espacios y sentimientos y expresiones que tienes que explicarte entonces también lo que te hace es con el tiempo te ayuda a ser humilde humilde porque hay una desventaja por ejemplo si tienes la dislesia verbal o tienes la dislesia numerológica que yo tengo las dos y mi hijo no puede es incapaz de abrocharse o son cosas entonces son cosas que te enseñan a aceptar que algunas cosas no puedes hacer pero que otras cosas puedes mejor que otras por ejemplo percibir espacios la gente dislésica tiene una una habilidad tremenda para espacios o sea tenemos otra el cerebro funciona de otra manera entonces el ser dislésico el trabajo está en los padres en las escuelas en la educación en decir eres perfecto eres súper perfecto simplemente tu cerebro funciona de diferente entonces si no puedes abrocharte los cordones no pasa nada aprende a decirme me ayudas y ya está ¿quieres saber alguien si es verdad que en Barcelona vendías estrellas pintadas por ti a la gente que pasaba? no no la historia es diferente yo vendía estrellas inventadas que no existían entonces a los turistas yo tenía una bolsa que no existía o sea era una bolsa invisible y tenía estrellas entonces vendía estrellas invisibles y las vendía pequeñas o grandes azules o rojas y yo sigo vendiendo estrellas porque el arte el arte ¿qué es? ¿qué es un lienzo? ¿y qué es un poquito de pintura? son estrellas invisibles que sigo vendiendo esta época esta época es cuando vivías con tu abuela sí me lo pasaba pipa en la calle vendiendo estrellas cuéntanos porque claro ya que vamos a tocarlo y dínoslo de tu propia voz sin entrar en nada escatológico pero cuando se dice que entrabas a las tiendas a coger por ejemplo sobres de sopas a robarlas a robarlas yo he querido ser más a robarlas no he querido molestarte pues mira estas cosas se quedan porque yo no entro jamás en un supermercado sin robar algo y robar algo es siempre es un trocito de pan es un trocito de fruta siempre es fruta y mis hijos ya me van diciendo la gente mi equipo por favor Lita no lo hago es irremediable no puedo hacerlo ayer en Madrid mi hija entra a comprar cerezas las cerezas más caras porque me apretecían comer cerezas pero yo tenía que robar una entonces mi hija me decía ya venía este señor detrás tuyo Lita y yo le he dicho no no si yo le estoy comprando cerezas ¿por qué lo haces? y le digo pues es irremediable no puedo hacerlo o sea hay cosas en las cuales no se van y está muy bien que estén allí bueno pues ahora ahora te vamos a pedir una confesión general ahora queremos saber de ti lo que hacías ¿qué hacías tú? en la calle me lo pasaba pipas ya pero cuéntanos es decir no 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 es que te lo pasas pipas porque mira sabes lo que pasa sabes lo que pasa la gente yo ahora cuando camino por las ramblas y veo a un niño de la calle me coge el mal que todos tenéis y yo también ahora lo tengo y me tengo que corregir y decir ay pobre niño pues no 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 los niños de la calle no son pobres niños los niños de la calle no están pensando que no tienen algo o que o que les duele algo están pensando que el día es maravilloso y que tienen que sobrevivir ese día y son muy creativos son héroes o sea son nosotros nuestras condiciones que nosotros queremos que los tengan mejor pero que es mejor porque yo os voy a decir una cosa a medida que me voy haciendo mayor y voy conociendo a gente de mi edad que han tenido unas 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 infancias unos muy buenas y otras supuestamente muy buenas y protegidas eran cárceles psicológicas con malos tratos psicológicos tremendos bajo el yuque de que bien hemos cuidado a nuestros hijos por esos niños no nos preocupamos ni podemos entender que mal lo han pasado y por esos niños que han crecido en la calle y que han sido no han no han estado protegidos esos son los que nos da pena yo no sé no sé donde hubiera preferido estar a mí la calle me ha traído muchas cosas buenas muy bien muchas gracias mira hay otra persona que te hace aquí una pregunta más complicada pero bueno muy interesante dice teniendo una visión tan trascendental de la vida creen la reencarnación ¿por qué vive en Holanda? ¿qué le llamó la atención de ese país nórdico para establecerse allí? y luego tengo dos preguntas más a ver a mí siempre me ha obsesionado nórdico exactamente no es pero bueno a mí siempre a mí siempre me ha obsesionado unos grandes maestros que se llama Fermir Vermir Jan Vermir Jan Vermir cuando era jovencita a mí me 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 volvía loca estudiar los los maestros los antiguos maestros ¿no? bueno pues Fermir era uno de mis grandes ídolos porque siempre había esa luz cristalina esa luz que es como que hay agua en el ambiente tenemos que pensar que nosotros en Mediterráneo tenemos un contraste de luz de contraste rotundo o sea es el azul azul el rojo rojo el amarillo amarillo Fermir era todo el prisma de color en 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 repartido en la atmósfera eso para mí era una gran obsesión entender qué era eso claro ahora lo entiendo es es irremediable porque es Holanda rodeada de agua la luz se refleja en el en el mar y el mar refleja en la tierra o sea no tenemos montañas no tenemos no tenemos sombras es puro reflejo acuático lo que tenemos yo quería entender esa luz quería ir al norte para aprender los maestros también los flamencos los grandes los los belgas que son y la academia de arte que era en ese momento la mejor academia con la reputación artística en 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 el en el mundo en Europa era una de las más importantes importantes y cuando terminé la academia pues empecé a hacer mis amigos a los 19 años si te vas a un país es donde empiezas a hacer tus amigos empiezas a hacer a desarrollar tu parte intelectual y me quedé allí te enamoras por lo menos dos veces por lo menos y si creo y si creo en la reencarnación exactamente pues es que yo creo en todo es que yo creo en todo porque la vida es tan compleja y es tan difícil decir esto sí y esto no esto es verdad y esto es mentira que si hay reencarnación ojalá ojalá así volveré otra vez de nuevo porque me encanta vivir y si no la he pues no sé tampoco me aferro a algo o sea yo me aferro en la vida que es lo que más me importa mira esta persona que nos manda este texto también nos pregunta una cosa que yo estuve a punto de preguntártela la luz de Zaragoza ¿qué te ha parecido? ¿te resulta espectacular? es espectacular y sobre todo es espectacular porque es 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 que Zaragoza es muy especial es que Zaragoza es muy especial es una región muy especial si tú te das cuenta cómo cambia el paisaje y en 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 trozos tan cortitos hay tanta variedad hay tanta intensidad y hay tanta desolación a la vez que es muy mágica es muy mágica también también te preguntan qué luces de ciudades o países te parecen ideales para tu trabajo para tus ojos a mí Holanda Holanda porque el pintor tiene que pintar siempre con luz natural con luz neutra y el tipo de trabajo que yo hago que es esa yo trabajo con muchos matices con matices que casi no se ven o sea si voy formando el color de la piel uso siete diferentes rosas uno encima del otro necesito una luz pues muy neutra muy tranquila y y la luz aquí en España es potente acabo de estar en Marruecos en Marruecos me parece maravilloso pero por ejemplo me parece demasiado potente no sabría ni la luz puede conmigo no sabría ni ni cómo empezar con el color bueno tenemos que terminar porque llevamos aquí una hora y media una hora y media de reloj pero yo quería terminar con una cosa has dicho que bueno tú tienes casa en el campo te apasionan las las antigüedades eres jardinera haces un montón de cosas pero has dicho que te gustaría volver algún día a España a vivir has pensado en regresar a vivir a Zaragoza a Sariñena a alguna vez sería sí 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 y sería cerca bueno siempre sería pues en y dentro o en la falda del Pirineo yo creo que volveré en la falda del Pirineo dentro o en la falda del Pirineo bueno pues ha sido un placer infinito muchísimas gracias a todos por estar ahí y sobre todo a ti a Ibercaja gracias gracias a ti aplausos Gracias por ver el video.